Acá me agarran limpiando la Tracker porque estoy esperando a Mario Pergolini. ¿Ansioso? Ansiosísimo para que arranque. Pero a mí me gusta tener esto bien limpio, limpito. En una de esas me he llamado a una vuelta en la Tracker porque la mira y dice ¡Eh, me gusta la Tracker! Y a mí me gusta estar bien, ¿eh? Yo paso mucho tiempo de mi día acá adentro yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, me gusta que esté todo bien, tengo todos los botones, tengo la pantalla, tengo un sonido increíble, tengo balizas, hay balizas, tengo aire acondicionado, OnStar, por si me pasa algo, yo aprieto este botón y me solucionan la vida. Gracias Chevrolet, gracias OnStar, gracias Tracker, qué linda que es la Tracker, ¿eh? Y cuando está limpita, es mucho más linda. ¿Cuál es el A2? Elige tu primera aventura. Caiga, 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 caiga. Caiga Sandro, velea con Marcelo. Después te hablo de Marcelo. ¿Qué va a repercutir más para cuando necesites viralizar esta nota? Marcelo, Marcelo, Marcelo. No, 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 Sandro, Sandro, Sandro. Quiero saber lo de Sandro. ¿Y después te voy a preguntar? Tres, dos, uno. Ok, quedó. Sandro. Lo quiero contratar, hablo con Nora Lafon. No sé si te la conoces, Nora Lafon, no hay quien maneja de esto. Dice, bueno, Sandro va a leer tu guión, pero se lo tenés que llevar al teatro. Pero él estaba batiendo el récord de 6.000 Gran Rex en... En 20 días. Sí, en 20 días. Le dije, bueno, está, Sandro. Sandro ya estaba con respirador. Pongo acá porque tiene dos tubitos. Y el oxígeno en el tubo. Pero estaba, teatro hasta las pelotas. Todo el público era mi mamá. Ahí con mi mujer. Dale, acompañame. Bueno, vamos. Yo con el guión era así gordo. Él tenía que hacer de policía. Es una apertura muy famosa de Caiga. Yo no conocía a Sandro. No tenía, nunca había hablado con él. La única cosa es, te va a atender, pero tenés que ir a ver su concierto. Rosa, rosa. Hacía una cosa que era con una ruleta que decía quién iba a subir el escenario. Increíble. Era buenísimo la ruleta. Ponía, estaban todas las pilas de cosas. Decían, ok, vamos a ver si arriba, abajo o en medio. A ver en qué... Qué plantea. Qué plantea Púlmano. Qué sector va a ser la que sale. Quedaba la de abajo. Ok, gritaban. Las señoras de arriba le gritaban la de abajo. Barbaridad. Barbaridad. No, 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 no. Qué boludo. Estos eran tu mamá. Tu mamá era más joven. Qué desastre. Qué desastre. Hola, ¿qué están mis nenas? Están la tema más increíble. Increíble, no podía creer lo que estaba viviendo. Bueno, ahora giraba de vuelta, izquierda o derecha. Y así iba sin ir viendo, filas, pares o en base, hasta que quedaba una. Un ratazo. Y se le ponía acá. Increíble. Y le cantaba. Así, como una rosa. Así, como una rosa. Venga, lo cual tuvo. Me tuvo. Así. Una leyenda, una leyenda. ¿Una leyenda? Ya un día vas a estar vos haciendo tu especial de Netflix con tu silla de ruido. Cuatro de trébol, cuatro de trébol. Sí, sí, perfecto. Tres cuartos. Yo decía, bueno, ahora quiero agradecer que me vino a ver un grande. Caí gata. Estaba el pan. Radio. Un gran momento. Una persona con la cual compartimos todo. Y a pesar de la diferencia de edades, somos un caradurro. Un caradurro. Es más, yo me iba a apretar. Pensé que era para mí, pero no. No es para mí, evidentemente. Y de golpe siento que toda la luz ha venido. Y la mano de mujer que se va soltando. Viste cuando la agarras, te juro. Se ve siendo como un teledón haciéndote así. ¿Sí? Y un montón de señoras. Sí. Como si fuera un hijo. Sí. Como si fuera un hijo, sí. Bueno, terminé el concierto, todo. Bueno, después de eso dije, listo. Ya está. Sandro, en la apertura, era el inconseguible. Voy a Camarín, espero, espero. De golpe estaba el hecho conmigo. Llego, entonces te juro que es así. Llego, abre la puerta. Sandro, bata roja. Un señor, dos copas de champán. Una a mi mujer, una a mí. Nos pone a todos en posesión. Yo, hola, ¿qué tal, Sandro? Foto. Termina la foto. Le digo, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Viste el show, te gustó así. Yo vengo a traerte el guión. Lo mirás así. No tienes plata para pagarme. Y lo tiró. No tienes el suficiente dinero para pagarme. Lo ponés al costado. Otra foto. Nos sacamos la foto. Bueno, gracias por haber venido. La foto salió en todos lados. Sandro, con su amigo. ¿Es serio? Habrá que googlearla, supongo que estará. Esa es toda mi experiencia con Sandro. Y estabas en un momento de descontrol de caiga radio. Yo no dije descontrol. Descontrol de, no, de popularidad, de popularidad. No, no, no. No hablo de descontrol de barrio. ¿Vamos de vuelta? Acá todos, acá todos, listo. Vamos, ahí está, gracias, seguimos. Estabas en un momento muy bueno de popularidad. Un descontrol. ¿Nunca te la hacen eso a los invitados? Sí. Y te quedás mirándolo y decís, hijo de puta. Yo he hecho muchas notas. Y a veces te los quedás mirando y decís, ya te voy a agarrar. En alguna te voy a enganchar. Le contás algo, viste, y después lo sacan como de ellos. Odio a los entrevistados. No, no. Sí. Nada, no. No, me gustan, me gustan las entrevistas. Un momento de mucha popularidad. Y hubo momentos, sí. Sí, porque Caiga no tenía mucho rating. Pero. A mí me dijeron que era el segundo más caro. Eso es verdad. Sí, porque. Porque iba al target. Nosotros con Cuatro Cabezas empezamos esto de la segmentación, de decirle a las marcas, pará, vos no necesitás que les llegue a todo el mundo. Vos no necesitás que les llegue a estas personas. Vos vendés a estas personas. Brillante. Hagamos íconos, tengamos vínculos de marca. Nosotros seamos esta marca de celular, pero no un año o dos. Seamos, vamos juntos. O sea que ustedes iban a buscar las marcas. Sí, y nosotros hicimos algo, nosotros inventamos algo que es re loco. El comercial dentro del programa. No había eso antes. El PNT. La barrida, el PNT, no existía. Y después empezamos a ver que mucha gente, por la forma en que filmaba Cuatro Cabezas, quería empezar a hacer publicidad con esa estética. Era lo que dijimos, firmémosla nosotros. Y empezamos a hacer también comerciales. O sea, terminamos haciendo también agencia productora. Agencia productora. Y después empezamos a vender los contenidos en el exterior. Entonces abrimos en España, abrimos en... Qué quilombo. Sí, era re loco. ¿Y eso lo pensaste o fue sucediendo a medida que fue pasando? O diagramaron, nosotros queremos empezar por acá para después llegar a esto. Yo creo que fue el no pensarlo, sino decir, bueno, hagamos, hagamos lo que queremos hacer. Tuve un gran socio, un gran amigo, la verdad, una sociedad perfecta. ¿Vos eras el creativo? Y él era... No, él también. No podría definirlo así de uno hacía una cosa al otro. Pero cada cual confiaba plenamente en el otro y ayudaba al otro a llevar adelante lo que quería hacer, aunque a uno no le gustara. A mí el cine no es algo que me apasione. Cierto cine independiente realmente no me ha agradado. A Diego le encantaba. Así hicimos La Ciénaga, Plata Quemada. Y yo me decía, bueno, yo acompaño, lo hago. A mí me gustaba hacer otras cosas. Le digo, hagamos un programa de historia, vamos a perder la vida, pero vamos a hacer eso que cada vez que lo veamos vamos a decir, boludo, mirá lo que hicimos. Tremendo. Y después dijo, bueno, hay que ir afuera. No puede ser que siempre compremos formatos. Esto es un formato. Nosotros tenemos una forma de hacerlo y de realizarlo. Hagámoslo. El rayo, emergencia. ¿Y extrañás ese momento? ¿Te da melancolía? ¿Te da un momento de popularidad? No tengo melancolía, no. Miro muy pocas veces para atrás. Mirá, esto es así. Uno tiene que entender que muchas veces, son pocas las veces que estás en la cima. La verdad son muy pocas veces. Y gran parte de este laburo que tenemos es o bajando las montañas o intentándola subir. Entonces, tenés que disfrutar los momentos. Llevo un tiempo. No pensé lo mismo a los 20, que a los 30, que a los 40, que ahora a los 50. Y pico. Pero siempre, nunca hice las cosas por la gente. Ni nunca hice algo con esa meta. Indudablemente tendré un histrionismo o un montón de cosas que me gusta hacerlo en frente de la gente. O quiero llevarlo adelante o necesito audiencias para lo que hago. Pero siempre hice cosas que me gustaban y de la forma que me gustaba con la gente que quería. Y cuando se acabó, se acabó. He decidido que, bueno, me llevo siempre para adelante. Y a veces, aunque cene así medio bravo, muchas veces, mi hija nunca me vio en tele. Tiene 3, siempre le llamo en tele, no me vio. Y a veces ves cosas en YouTube y me dice, uh, esto. Y cuando lo miro, digo, es la vida de otro. Guau, eso. Te juro, a veces digo, mirá lo que hice. O qué pasó de todo esto. Pero no lo extraño. No, no tengo melancolía. No digo, uy, ojalá otra vez vuelva. No, la verdad que no. ¿Pensás para adelante? ¿En el lugar en el que querías que estar hoy? A veces he gustado ya haber encontrado más tranquilidad y no que cada cosa que pienso intentar ver si funciona, si la podemos llevar para adelante. La verdad que ahí tengo un poco el culo inquieto y no puedo quedarme con la duda. Cuando empecé con Bortel, le dijimos que, bueno, está, es un teatro, agarramos un teatro, ponemos arriba unos estudios y transmitimos. Pero es lo último que hago. Y ya me miran con cara de, ya sé. Y a veces me gustaría correrme. Y vos la pasas muy bien. Sí, no sé, no podría evaluar si es muy bien o muy mal. No, podría haber sido de otra manera. A lo mejor sí, es así. La verdad que tuve la posibilidad de vivir más vidas de las que creía. La verdad. He hecho cosas que no pensé. La verdad que tuve muchas. La verdad que malas compañías tienen el récord de audiencia de radio. 72% del share de radio nocturno. De cada 100 radio prendidas, 72 estaban escuchando lo mismo. ¿Cuál es? 19 años primero. ¿Te costó irte de colegio? Sí, un poquito. Lo que yo nunca pensé que me iba a ir de ahí. Me fue una de las pocas cosas así que dos veces me puse así como mal, así como angustiado, ¿no? Por temas que tengan que ver con esto. Y fue cuando me cayó la ficha de que me iba de Rock and Poe después de tantos años y de cómo nos había ido. Era tu casa, era... Sí, 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 era... ¿Puedo creer que no entiendan que hay que cambiar para otro lado, hay que hacer otras cosas? Igual que pelotas, ¿eh? Porque con Caiga hiciste lo mismo, como bueno, hay que cambiar, hay otra cosa. Con Caiga, yo me acuerdo el día que dije que se acabó. Un día me acuerdo ya en el último año con Clemente, con Cancela que hace una nota y se ríen de alguien que... Y lo ponen en la edición, de alguien que se tropieza y se ríen de eso. Y yo dije, no, nosotros no nos reíamos de esto. Y dije, lo que pasa es que ya hace un montón de años que lo venimos haciendo. Y dije, ¿cuál es el mérito de repetir eternamente algo? ¿Cuál es el mérito? Y yo, en serio, le doy con respeto porque es el laburo que da. Pero yo no lo encuentro. Decir, 20 años haciendo benditus. Y vos decís, 20 años haciendo lo mismo. Yo no lo entiendo para mí. Cuando dicen, festejamos 50 años de almuerzo. Te embolás. Pero un poco la tele tiene esa filosofía, si funciona no se toca. Punto. Sí, claro. Y eso es verdad. Bueno, al día de hoy yo, o cuando me encuentro con gente muy famosa en la televisión, me dicen, ¿cómo hiciste? ¿Cómo aguantaste irte? Y yo, es que loco. No es tan grave. Yo ya hace 9 años no estoy en la tele. Y si no fuera por lo que hago de juego, ahora con Ingame, cuando me volví así, ya estaba cada vez que el padre se sacaba una foto y le preguntaba, ¿quién es, pa? ¿Quién es? No, no, no. Y en el puto que te parió. Mirta dice que no viaja al exterior porque me gusta que no la reconozca. Y el padre dice, no, no sabés cómo escuchaba. No ponés pasado encima. Yo a este tipo no sabés cómo lo escuchaba. No, no, no. ¿Viste los Radahaus, los anteriores? Vi el de Ginovili porque... ¿Por qué vas a venir acá? No, 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 no. ¿Y viste un pedacito en tu oficina? Sí, vi el primero. Yo vine porque vino Ginovili, la verdad. Ya lo sé, boludo. Vino Ginovili. Yo creo que eso es lo bueno. Viste, vos tenés que conseguir tus dos primeros invitados. Después, a mí me parece que los programas de invitados, a menos que empieces a agarrar toda una línea que la televisión no agarra, en la Argentina es muy complicado porque es muy corto. Viste, no hay. Y hay muchos que no vienen. Claro. Los seis que tienen que venir. Marcelo no va a venir. Marcelo. ¿Viene Marcelo? No, no va a venir. No, no tenemos... ¿Vos tenés el teléfono de él? Sí, claro. ¿Y qué onda? ¿Hablas con él cada tanto? Sí. Contame, ¿era toda una mentira o no había una idea? No, cuando comenzó, no. Cuando comenzó, la verdad, estábamos hablando hace mucho tiempo atrás, estábamos hablando en el 92. La verdad que él iba súper bien y yo me puse a molestar a la noche y después dijimos y ahora también los domingos. No lo espero por acá. Pesaba 20 kilos, men. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. La vi de otro tipo. De otro tipo. A día de hoy lo sigo viendo a veces. Cuando mi hija dice, ¡eh! Se ríe en mi hija y yo tengo el pelo por acá. Me miro y digo, boludo, ¿cómo nadie se dio cuenta? ¿Por qué me daban la cuenta? Me daban con Mami Macy. Sí, sí, boludo. Para mentir, ¿eran todos amigos? Sí, era la época. También los 90. La Argentina era. Pasaba por ese lado. Depende quién. Porque el grupo que representaba a Marcelo, la verdad, era distinto al grupo de los que éramos Rock and Pop, Bob, no sé, incluso Lalo, que era como nuestra nave insignia. Éramos como el otro palo que había llegado y los otros eran las personas más formales. Ese era el chiste, ¿no? No, ustedes son un grupo de amiguis. Claro, y nosotros, no, son un bardo. Y en ese bardo era muy divertido porque también era muy sencillo pegarle a él porque cuando vos le pegás al número uno, no tenés que explicarlo demasiado porque todo el mundo sabe de qué estás hablando. Con sutileza lo nombrás. Y el número uno tenía que ser vivo y él lo era de no darte crédito nunca. Después de bastante tiempo, las charlas fueron más normales. Y sucede algo, su hija, Juanita, cuando va a quinto grado la cambian de colegio. Ya le voy a contar porque pasamos muchos años. Y la mujer, quien era la madre de Juanita, que se ven, creo que se paró así, la anota en el mismo colegio donde iban mis hijos que fueron toda la vida. Increíble. Un colegio que lo bueno que teníamos es que nadie nos decía, yo, solo la familia con la mujer la hemos preservado mucho, mis hijos nos salieron en los medios, muy raro que aún googleando es difícil. Entonces me llaman del colegio, me dicen, mirá, acá vamos a aceptar que hemos hablado con él, y dije, ay, qué me importa. Y ahí lo llamé, y le dije, che, intentemos que esto no tracien, después empezó a tener gente que quiere sacar fotos en la rada, la verdad que no lo quiere, vos también por todo, y lo entendieron todo. Pero nos pasó algo muy cómico, en la primera muestra de todo el colegio. Mario y Marcel. No, pero nos chocamos. Estamos así, y cuando entramos, nos vamos a saludar, pero en todo el patio se escuchó con, uuuh. Vente, como, uuuh. Y viste cuando te das cuenta que todo el mundo está mirando, diciendo, a ver qué hacen, y a ver qué tal. Como, no, 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 no. No, 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 no. ¿O almorzamos en un lugar no a la vista? ¿Cuánto hace fue el último almuerzo? ¿Hace un año y medio? Un año y medio era tranquilamente, así que se estará por venir. ¿Lo estarías por ver ahora? Sí, lo estaríamos por ver. Irán una onda. Che, mirá que hay un pibe que está haciendo un programa. ¿Irías? ¿Crees que... ¿Crees que querés bailar? No, no, que él venga acá, no. ¡Ah! No, a mí me propusieron ir a bailar. ¿Y? No, no. ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Te da vergüenza? ¿No sabés bailar? ¿Crees que no te sirve? No. ¿Crees que es otro palo? ¿No sos de San Lorenzo? ¿Tenés miedo de...? Perdón, perdón. Son un montón de preguntas. Son un... Perdón. ¿Tenés miedo de enamorarte de...? No suele ser palo. No tiene nada que ver con eso. Sí, es raro. Es raro, era raro. Además, bailar. Porque si fuera otra cosa, ya cuando estás con tus familiares te sentís un boludo bailando. Yo me imaginé con una ropa de lycra, la panza afuera. O sea, no... ¿Viste que hay una edad donde se te peca el cuerpo de los brazos? ¿Te volvés medio... Y el paso es este. El paso de los pies es este. ¿Viste que cuando eras más pendejo estabas, te removías, tenías sonda? Ahora no sé qué te pasa. Dejás de ver. Con la edad pasan cosas rarísimas. Dejás de ver. Un día empezó a ver y empezó... Boludo, ¿qué pasó? Te empiezan a doler cosas que antes no te dolían. O te vuelven dolores de algún golpe de la adolescencia. Por qué? Por eso me lo dijo un amigo. Cuando me caí de una moto, me dijo, esto cuando tengas 40 años, este dolor te va a dolar. ¿Virás, vos? ¿Hacés deporte? Corro. Todos los días, traves por su mano. Casi todos los días, 7, 8 kilómetros. Ah, ¿corrés? Odio correr. Pero... A mí me pasa lo mismo. Me enfoca. No sé en qué pensar. Si yo logro llegar al final, lo logré. Fui más fuerte que mi ganas de no hacerlo. ¿Y así con el laburo? Así fui con todo. Bueno, viniste hasta acá. No me vas a acordar. Es un montón. Porque venir acá es la mitad del viaje. Sí. Encima vine. Y logré muy temprano. ¿No sé la cantidad de gente que viene para acá hasta ahora? Muchísima. Ahí tuvimos flojo. Vieron detalles que tendrías que me ha dado. Sé que te levantás muy temprano y demás. Son las ocho. Sí, me levanto re temprano ahora. Muy temprano. Cinco y media estoy arriba. Vas a ver que te vas a empezar a levantar temprano. Y después otra cosa, te va a costar dormirte a la noche. Me está pasando. Esperá, boludo. ¿Cuántos años tenés? 35. Te has hecho mierda. Me está pasando. Estos días, sobre todo, rajau. Dos días de rodaje. Estábamos que... ¿Dos días de rodaje? Dos días. Hicimos el lunes dos y hoy hacemos dos. ¿Hoy hacen dos también? Ahora hacemos otro cuando te vas vos. ¿Puedo saber quién viene o lo decís después? Marcelo. ¿Lo conseguiste? ¿Por qué la idea? Hola, Marcelo. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Bien? La familia Granado viene. ¿Toda la familia Granado? Menos Miguel, porque es un hijo de mil... ¿Puedes hablar mañana? Decirlo en la radio cuando te cruzas... No te cruzas con él. No, no te cruzas. No, no. Intento no cruzarme con nadie. Sí, está bien. ¿Viene Granado padre? Pablo. ¿Sabés cómo empezó, Pablo? No. ¿Con quién crees que empezó? ¿Con Marcelo? No, conmigo. ¿Con qué? Claro, yo lo traje de Rosario. Dale. ¿Te lo preguntás? Helo. Ahora se lo voy a preguntar. A él y a Pachu y a Listorti. O sea que a vos hay que cagarte a trompada por estos dos tipos. No, porque se te ponen a pensar dentro de todo... ¿A Listorti también? Listorti, yo soy su padrino de locución, trabajaba conmigo con Freddy, eran mis dos mobileros en la radio. Ahí viene el quilombo con Marcelo, te choreó... A los pavotes. Villaruel era el productor de mi primer programa, la TV Ataca. ¿En serio? Claro. Y el director que recién empezaba era Stusser, el papá de Tini. Y el asistente de dirección era Rodríguez. ¿Qué? De guita que perdiste. ¿Por qué la perdí? No, no, no. No, no. No sabés. No, no, no. No sabés cómo perdí. Sí, bueno, ya está, ya pasó, ya pasó. Claro, y lo conozco porque yo me llega un disco de Macaferri y Asociados con el tema... El oficio de ser mamá. El oficio de ser mamá. Y los contacto y lo empiezo a pasar por la radio y empiezan a trabajar. Me acuerdo que venían con Pachu a casa, cuando yo tenía una casa recién casado, y empezamos a hacer cosas juntos. Con eso, hay mil temas con esa bajada, ¿no? Mil. Mil temas con esa bajadita. Sí, claro. Esa es de Arima. Muy bien. Yo te dije, tocan de todos estos chicos. No me jodas. Veníte a trabajar conmigo. No, 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 no. ¿En serio? Acá está mucho... Yo te propongo una vida llena de dedos. Teatro, teatro de rock. Pero tocan muy en el teatro como otra cosa. No, Megadeth. No lo escuches. Slash. No, lo escuches. Vení a ver Black Level Society viene a tocar ahora. Bueno, fue. Estás invitado. Ustedes pagan. Yo como cocinero no ando muy bien, pero como mago, casamiento, cumpleaños, bar, mi bar, reuniones de consorcio. Lo que salga. Sí, claro, claro. Lo que salga. Lo tuyo, ¿qué es? La comedia y la magia. La cocina... ¿Y por qué tu Instagram es de comida? No, es de las dos cosas. Lo que pasa es que hago lo que más funciona. Ah. Noto mucho eso, que yo no dejo comentarios, no sigo a nadie. Nada. El que me pudre le van a cagar, pelotudo. Sí, sí, perfecto. No va mal. Y hay gente que dice, no, ¿sabés quién me está siguiendo? El otro día uno me dice, no, me contestó. Yo ni veo los comentarios. Claro. Vos no seguís a nadie. Ni sé lo que funciona a nadie. Vos no seguís a nadie. A nadie. ¿Querés que te siga? Sí. No, porque te voy a buscar. Ah, te cagaste. No, a la quinta postean un día y digo, ah, está que hincha de pelota. No, un ratito. Así que los demás vienen y dicen, eh, mirá, lo estás siguiendo solamente a él. ¿Vos me estás siguiendo a mí? Obvio. Cuando pongo dice, ¿en serio te estás siguiendo? ¿Eh? Ojo, eh. Mirá que te dice, eh. Mirá que lo voy a hacer, eh. Bueno, si querés pará, posteamos algo ahora. Dale. Seguís a dos cuentas. Yo sigo y Coya. Que es la banda de tu hijo. Que es la banda de mi hijo. Coyo Oficial. Coyo Oficial. Entonces, te pongo acá, pongo en buscar. Soy rada. Sí, ese. ¿Por qué soy rada? Vos no ponés tu nombre, que es más fácil. Porque soy rada. Lo podés buscar como Agustín de Vistarán y yo te aparece. Ah, ¿también aparece? Sí. Pará. Claro. Esa es otra de las cosas que pasa. Sí, dejás de ver, es increíble. No tengo forma de explicarlo. Es como... ¿Y por qué no te operás? Ya me operé. Aún así veo cada vez menos. No. No, todo se te va a ir a la mierda. Todo, todo. Se te van a empezar a seguir pelando donde no esperabas. Qué desastre. Qué loco, puse soy y no aparece dentro. Aparece otra gente antes. Uy, este es famoso, famoso. Soy Car. Soy Ramiro. ¿Lo tenés? Soy Ramiro. No. Aparece mucho antes que vos. Soy Vero Ginás. Hay un montón que ponen soy antes. Voy a ponerlos más cerca, los teléfonos, para que... Soy Leo Montero, boludo, aparece antes que vos. Ah, conchito. No, 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 ya, boludo, boludo, boludo. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Mil? No, no, no. Pará, pará. Mil cien. ¿Soy cuánto tengo que poner? Rada. Soy Rada. Ahí está. No, soy Ramiro aparece. No, boludo. No, 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 no. Soy Rada. Tiene la inteligencia artificial como la mierda tu teléfono. Algo le pasa. Soy Rada. No es selectivo. Seguir también, si me estás siguiendo. Seguir, estoy siguiendo. ¿Un millón doscientos? ¿Qué? Estoy comprado. ¿Y qué le decís? A ver, ¿cuál es tu posteo? De todo esto decís, mirá, te posteo que es bueno. No pasa que hace tanto. ¿Qué hace tanto? ¿Te lo hace otro? Hace rato que no estoy haciendo mucho, mucho contenido. Mirá, ¿también tenés que irte para encontrar el bueno? No, el bueno bueno, el que más se viralizó fue con mi exnovia. Pero hace mucho tiempo. ¿Con tu exnovia? Sí, con mi exnovia. Qué turbio, ¿en serio? No, tontito. Contame todo. ¿Cómo se llama? ¿Fernán? No me digas vos, ¿cómo se llamaba? Fernán. Mirá, seguro que saben todos. Está claro, claro. Fernanda Metili. ¿Conocida? Sí, es comediante y actriz. Este video es el que más se viralizó. ¿Ves? Es una producción que te busca el video, buenísimo. No, la dejaste. No, me lo... No, me dejé, me dejé. Esperá, que ahí... ¿Ustedes inventaron esto de hablar en el auto? No, creo que los primeros. Después de... Yo le digo, estoy cansado, me dice, ¿querés que te haya llegado a la playa? Ah, esto fue re famoso. ¿Eran ustedes dos? Nosotros dos. Ella es buenísima. ¿Esto cuánto tuvo esto? En Facebook, al día, tenía 8 millones de reproducciones. No lo podía... Yo iba por la calle como una banda que... Y te gritás, ¡eh, hay coca, coca! No, gente mirando el teléfono, mirando el video, cagándose de risa. Pero tipo... ¿Y cuándo fue esto? Hace dos años. Yo en ese momento tenía... Yo lo mido en seguidores, 400.000 seguidores en ese momento. Pará, pará, que esto a mí me regarpa, pará. Cuando hicimos el viral de la playa con Fernanda Metili... Ay, coca, coca, me lo acuerdo, me encantaba. Perfecto, 400.000 seguidores, más o menos. En ese momento. ¿Y por qué no siguen haciendo cosas a pesar de...? Hicimos un montón de cosas. No, 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 después. Venía todo bien y pasaron cosas. Ok. Y tuvimos que reacomodar un poco la relación. ¿Cuándo sale esto? ¿Este programa? Sí, este programa. ¿Cuándo sale producción? ¿Cuándo sale producción? ¿En dos meses? Yo trabajé con él. ¿Dos meses? ¿Dos meses? Y sí. Ah, pará, pará. Si, que no nos sacamos banda. No, pará, pará. Pero es un programa... ¿Qué es lo próximo? A ver, ¿qué es lo próximo? La banda, Radar House y el teatro. Yo estoy haciendo mi espectáculo de cómic. Sacamos ya. Tocamos en el Cosquín Rock hace poquito. ¿Fueron en el Cosquín? Sí. Y fue una locura. ¿En qué escenario? En la carpa de Los Auténticos Decadentes. ¿Veníamos? Veníamos de un roscazo en la cara en Chile. ¿Mal? ¿Mal? En un festival. De eso que te hacen volver a la realidad. Y nombró, chiflido, bardo, 150.000 personas. Un desastre. ¿Viste cómo se escucha el chiflido de lo puteada? A mí me ha pasado de estar en el lugar delante de un millón... Presentando a Soda Estéreo en la 9 de julio. Cientos de mil. El único que se escucha es un... No escuchás nada porque es de la cantidad. Y yo siempre escucho el... ¡Pelotudo! ¡Che, porro! ¿Cómo te cagó Tinelli? ¡Che, porro! ¡Porro! 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 ¡Qué chorreo, Pablo! Me voy a escuchar... Siempre escuchaba lo que te insulta. Es que... El oído va a la puteada a derecho. Hay gente que putea muy bien. Pero pasa con los comentarios. Y siempre... Le, 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 le... ¿Cómo dices tú de mí? No, eh, le quiero aclarar. Yo no soy esto. Y los 500 que hay diciéndote que sos un capo, no lo ves. Sí, no, no. Yo ya aprendí a leer más comentarios. ¿No lees más comentarios? No, nada. Y menos cuando me hacen nota. Por ejemplo, los que aparezcan acá abajo ahora. En YouTube no voy a leer ninguno. ¿Qué haces con el pelotudo? O incluso con el que no lo leo. La gente está muy brava. El otro día... Esto es real, eh. Nota de la Nación. ¿Cómo se hace el dulce de leche? Era 25 de mayo. Una fecha patria. Fecha patria. El dulce de leche. Y la nota era una foto de un pote de dulce de leche. Tentadora rica. Y abajo el dulce de leche nació en la Argentina. Los componentes tradicionales. Son 400 gramos de azúcar. ¿Se ve? Terminaba la nota. Primer posteo. ¿Por qué no te metés el dulce de leche? Segundo. Desde que el gato es presidente ya no como más nada. Hola. Con el tercero. Porque antes comía con la conchuda. Cuarto. Ese boludo es un poteo de dulce de leche. De dulce de leche. ¿Cómo encontraron la forma de decir mierda debajo de un coso de dulce de leche? Increíble. Y sí, es así, boludo. Al final me había enojado. No te vayas enojado. ¿Te preparamos una viandita para que se lleve para el camino que es largo? Ya está a punto de salir el prato principal. Si te vas te lo perdés, eh. La verdad que me tengo que ir. Te agradezco mucho de verdad, Mariano. No, gracias a vos. De verdad. Muchísimas gracias. Gracias. El peaje en dos segundos. No, no, no. ¡Feliz de nuevo! ¡No, no! ¡No, no, no, todavía! Gracias. Gracias. Gracias.